Gente, por fin logro otra vez pagar con mis bitcoins en cualquier comercio acá en Paraguay y también retirar mis bitcoins de cualquier cajero automático con unas comisiones tan mínimas que realmente por fin ahora se vuelve atractivo el tema de minar bitcoins o también hacer trading de los bots porque al final del video te voy a mostrar una estrategia de cómo utilizar esta herramienta para generar ingresos con dinero que no te pertenece sacando un préstamo hacer trabajar los bitcoins, los bots o una granja de criptomonedas y retirar el dinero de un cajero y pagar tu cuota y así todavía salir con unos dólares en tu bolsillo Bueno, para explicar un poco yo en el 2017 empecé con el tema del bitcoin y en esa época había una empresa que se llamaba SpectroCoin que emitía también tarjetas de débito de bitcoins para usuarios acá en Paraguay Genial, yo me pedí esa tarjeta y realmente funcionaba entonces y me llegó a cerrar el círculo de poder armar una granja para minar bitcoins por así decir o ethereum y poder retirar esto de un cajero y pagar así mi electricidad o un préstamo que había sacado Bueno, después pasó que en el 2018 hubo una caída abrumante del bitcoin por así decir y muchas empresas cerraron esa ventaja de tener una tarjeta de débito disponible para Sudamérica SpectroCoin fue una de esas y también entonces así cancelaron mi tarjeta de débito que yo tenía con ellos Bueno, tuvo que pasar entonces un buen tiempo y indagando un poco, haciendo cursos, viendo otras alternativas me encontré que el exchange de Binance emite también estas tarjetas y brinda la oportunidad para todos los que están en Europa o en Estados Unidos de utilizar su tarjeta de bitcoins que sería esta tarjeta de Binance que ellos emiten a su público pero como Paraguay otra vez no estaba en la lista de países disponibles tuve que buscar una alternativa para igual poder conseguir esta tarjeta porque realmente quería yo utilizar al máximo y llegar a cerrar nuevamente el círculo de comprar bitcoins dejar que el precio suba, venderlos y retirarlos de un cajero o utilizarlos para pagar cualquier comercio o cualquier cena o cualquier otro capricho que yo tenía por así decir Bueno, entonces tuve que hacerme un poco el paraguayito y buscar como darle una vuelta al sistema y logré registrarme con una dirección que no era la de Paraguay, era una de España pero esto también sirve teniendo una dirección en digamos Canadá o Estados Unidos o cosas así donde ahí entonces mandé esa tarjeta a un socio que yo tenía por ahí y este yo le dije si me podía guardar esta en un libro y mandárselo vía courier entonces acá hasta Paraguay que son estos couriers que famosos te traen todas las compras de Amazon o de Ebay o la de Alibaba las que uno hace en el comercio internacional o comercio electrónico por así decir pero después empezó lo peor de la historia esto fue en marzo o en abril aproximadamente donde yo hice toda esta maña por así decir pero desde que ahí el courier me manda hasta Paraguay tomó casi cuatro meses señores y señoras para que realmente llegue primero la tarjeta acá en Paraguay porque no me lo quería enviar por DHL porque un costo en DHL sale como 75 dólares dinero que bueno estaría casi dispuesto a pagar si no hubiese sabido que esto me iba a tomar cuatro meses todo este tiempo que yo vengo perdiendo ahora pero bueno es parte del espectáculo y menos mal entonces estuve esperando porque ahora vino cayendo más todavía el Bitcoin y ahora tengo más oportunidades para comprar nuevamente el Bitcoin pero ahora ¿cómo funciona esta tarjeta que emiten Binance o otras plataformas como Crypto.com o SpectroCoin? bueno estas tarjetas son emitidas por Visa que son unas tarjetas de débito no son de crédito que están vinculadas a tu cuenta del exchange que tenés en este caso Binance donde vos le otorgás el permiso para convertir tus criptomonedas en dólares que vos podés utilizar para pagar en un comercio vos podés armar una lista o el orden de preferencia de cómo vos querés que Binance te esté debitando de tu cuenta en el orden que vos quieras yo ahora mismo tengo dólares porque quería probarlo con dólares y así yo también puedo tener un mejor control sobre mis criptomonedas que vengo que tengo y que compro vendo y que quiero que Binance me debite de mi tarjeta Visa a la hora que me vaya al cajero o pague en un restaurante o en cualquier comercio bueno para probar entonces esta tarjeta cuando yo la recibí lo primero que fue que hice fue activarla y después me fui en un comercio para probar si realmente iba a funcionar la tarjeta en un pago y logré entonces hacer mi primera compra acá en Paraguay utilizando esta tarjeta de débito en una empresa de construcción después para hacer una fase 2 por así decir que era casi la más importante era de sacar dinero a un cajero me tuve que ir a un cajero de un banco cualquiera acá en Paraguay que era uno de Itaú y mi experiencia ahí fue así yo al comienzo quería retirar dólares para ver porque supuestamente estos no iban a tener una tasa de comisiones que me iban a cobrar el cajero por así decir pero como me pedía 100 dólares como mínimo para retirar yo no tenía esa plata ahí mismo en la billetera como para retirar esto entonces tuve que decidir irme por una moneda local que es el guaraní hice mi primera prueba con 20 mil guaraníes que es el billete más chico que me permitía el cajero automático sacar y vi que me querían cobrar una comisión de 25 mil guaraníes bueno valía quizás la pena para el experimento pero dije bueno voy a probar con el mayor billete que tenemos disponible que es el de 100 mil guaraníes que tienen aproximadamente unos 15 a 18 dólares americanos probé y era la misma tasa de 25 mil guaraníes que me iba a estar cobrando Visa por hacer esta transferencia de dólares a guaraníes entonces fue nada más que hacerlo y realmente logré sacar entonces 100 mil guaraníes de mi cajero de bitcoins que yo tenía en mi plataforma que yo logré vender a una tasa más alta de lo que yo había comprado y bueno a qué me lleva entonces todo esto yo ahora por fin puedo otra vez sacar dinero para cualquier compatriota que viva acá en Paraguay que también estaría interesado de quizás efectivizar sus bitcoins o de hacer un proyecto de sacar un préstamo de una cooperativa a digamos unos 11 o 12% anual comprar bitcoins o comprar una granja o montar nuevamente una granja para minar criptomonedas sacar de la rentabilidad que esta me estaría generando pagar mi cuota y hacer que todavía sobre dinero al final para mi bolsillo y así poder lograr hacer un nuevo emprendimiento y generar una nueva fuente de ingresos adicionales así que mira si te interesa el tema de cómo minar bots yo tengo un curso disponible que te voy a dejar el link en la descripción o por ahí si te gustaría ver cómo es el emprendimiento de minar bitcoins o una criptomoneda ¿por qué no me lo hiciste también saber en los comentarios? porque no tengo problema en quizás armar un curso de cómo armar una granja o cómo calcular la rentabilidad de una granja para minar Ethereum o unos ASIC miners o bitcoins y así generar una nueva fuente de ingreso para así tener unas cuantas computadoras que trabajan para vos unos 24 horas 7 días a la semana y lo único que te piden es electricidad y no te van a estar haciendo un sindicato o pedir un aumento o estar ausente por enfermedad o cosas así así que dale una me gusta a este video suscríbete al canal y mira acá te voy a dejar una lección de cómo comprar bitcoins y dejar ya que estos aprecien de valor ahora que está otra vez con los 30 mil dólares soy Axel Siemens y te deseo éxitos en las inversiones